La Junta Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral En la elección presidencial pasada Nueva Alianza y Encuentro Social obtuvieron 1.02 y 2.78% de la votación válida emitida, respectivamente, informó el Instituto en un comunicado. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, subrayó que esta decisión no está sujeta a interpretaciones, ya que las cifras son claras, y en ninguna de las elecciones alcanzaron el 3% de la votación. Por lo tanto, argumentó, se activa el supuesto establecido en los artículos 44 y 48 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el 94 de la Ley General de Partidos Políticos. Explicó que la votación válida para hacer este cálculo resulta de deducir de los votos recibidos los nulos y los correspondientes a las candidaturas no registradas. Explicó que la votación válida para hacer este álculo. Explicó que la votación válida para hacer este álculo. ¡Gracias!